La guayusupina forma parte de la costumbre ancestral de los pueblos quichuas de la Amazonía. Es así que la comunidad Santa Rosa de Pío Culín de la parroquia Puerto Napo, al cumplir su primer aniversario de creación, nos da a conocer la importancia de esta tradición. Nuestros abuelitos nos enseñaron a tomar la guayusa desde las 3, 4, 5 hasta las 6 de la mañana para ir al trabajo muy dispuestos, emocionados, a fin de no cansarse en el trabajo que tengo que hacer. Ojalá estos jóvenes que hoy están preparándose no pierdan nuestra forma de vida, nuestra forma de realizar este tipo de bebidas. En la actualidad, la tradición de la guayusupina se ha ido perdiendo debido a múltiples factores, puesto que los jóvenes prefieren realizar otras actividades. Pero ahora no hay esas niñas. Niñas quedan todavía durmiendo hasta las 10, esas horas ya, uh, nosotros sabíamos trabajar en potrero. Mi madre, por ejemplo, ella siempre hacía levantar así a las 3 y media de la mañana para cocinar guayusa y chicha y la comida, todo eso. Entonces, después de comer ya nos salíamos a trabajar. Caterin Zumba, reina de la comunidad, hace un llamado a los adolescentes a no perder su identidad cultural. Porque yo como joven sé que es mi cultura seguir como mis ancestros, decir a todos los jóvenes que no pierdan esa costumbre que debemos cultivar y guardar esa costumbre que tenemos. El ritual de la guayusupina no es simplemente tomar la infusión, esto representa mucho más. Es una tradición en la cual en horas de la madrugada y en medio de fogones a leña se elabora la guayusa. Aquí las personas más antiguas cuentan sus anécdotas y dan consejos a todos quienes asisten, llenándoles de energías positivas para emprender su trabajo cotidiano. Con edición de Pedro Cerda, informó Rocío León, Noticias al Día.